¡Suscríbete al canal! Pues mira, ahorita estamos en Tres Reyes, una de las colonias irregulares más famosas de Cancún. ¿Qué propuestas les tiene para esta colonia? Bueno, aquí hay muchísimas cosas por las cuales que tenemos que hacer. La gente ha venido a platicar de sus necesidades. Se han manifestado y se han quejado de todas sus vías. No hay infraestructura, no hay luz, no hay drenaje, no hay agua. Entonces son necesidades básicas. Nosotros como humanos tenemos derecho al agua, tenemos derecho a la luz. Necesitamos tener viviendas dignas y aquí lo necesita esta gente. Además de estas propuestas que acá nos acabas de decir, ¿para los jóvenes? Para los jóvenes. Los jóvenes son el futuro y nosotros tenemos que integrarlos. Necesitamos crear trabajos para ellos. Necesitamos hacer... Bueno, yo estoy muchísimo con el deporte y para mí el deporte es algo que es fundamental en la vida. Entonces, bueno, es una de las propuestas que también tenemos. Fomentar el deporte, fomentar para más trabajos, mejores sueldos. ¿Por qué la gente debería votar por usted? Soy una candidata que es honesta. Vengo con todo lo mejor, voy a dar lo mejor de mí. Y quiero ser su voz en este congreso, en estos dos años que vienen. Y, pues bueno, voten por mujeres, voten por jóvenes, votemos por un Cancún mejor. ¿Algún otro mensaje a la ciudadanía que le pueda dar? Bueno, les agradezco a todos por estar el día de hoy aquí. Y, pues gracias a todos. Espero contar con su apoyo este 5 de junio. Gracias. Gracias, Estefanía. Gracias. Pues bienvenida a Cancún Channel y que tengas una excelente tarde. Gracias. Hasta luego.